suficiente para que ingresen la mayoría de los participantes. Siendo las 4 de la tarde con 4 minutos de este 8 de octubre de 2021, vamos a dar por iniciar la presente mesa número 10 de trabajos libres llamada Derecho, dentro del marco de este quinto congreso de ciencia forense. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener ponentes maravillosos con temas extraordinarios, súper interesantes, que nos van a presentar el día de hoy. Primeramente quiero dar la bienvenida a todos los presentes, quiero dar la bienvenida a nuestros ponentes del día de hoy, la maestra Magnolia Berenice Ortega Sarabia, que nos visita de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la maestra Beatriz Adriana Viña Gómez, que nos visita de la Facultad de Derecho de la UNAM, el maestro Juan Manuel Pastrana Ortega, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y no tenemos presencialmente a la maestra Ana Karen Martínez Laquit, pero sí vamos a contar con su ponencia el día de hoy. Y bueno, tomando en consideración los temas tan interesantes que nos van a exponer el día de hoy nuestros ponentes, primeramente vamos a escucharlos a ellos y una vez que todos ellos hagan la presentación de sus trabajos, pasaremos a un tiempo para preguntas y respuestas. De ahí que les pido a todos los presentes que si tienen alguna duda o quieren plantearle alguna interrogante a nuestros ponentes, por favor vayan a la parte de abajo donde dice chat, allí ustedes van a poder escribir las preguntas que les quieran formular. Si es su deseo que alguno de ellos de manera particular la responda, por favor háganoslo saber. En el momento oportuno les vamos a presentar a nuestros ponentes sus cuestionamientos para que ellos se hagan cargo de los niños. ¿De acuerdo? Pues bueno, sin mayor preámbulo, quiero presentarles y darle la bienvenida a la maestra Magnolia Berenice Ortega Sarabia, quien les repito, nos visita de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y que hoy nos va a presentar un tema sumamente importante, llamado La Reincidencia Delictiva en México, una aproximación a su estudio. Maestra Magnolia, bienvenida, adelante. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad de presentar. Voy a compartir la pantalla, nada más ahorita, si me pueden confirmar si se ve claramente, por favor. Ya se logra ver, gracias. Perfecto, muy bien. Bueno, pues en efecto, el título de esta investigación es La Reincidencia Delictiva en México, una aproximación a su estudio. Realicé esta investigación bajo la dirección del doctor Adelaido García Andrés, también perteneciente a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo que vamos a trabajar, o lo que les voy a presentar el día de hoy, pues son la introducción acerca de lo que es la reincidencia delictiva, los factores de riesgo de reincidencia que se consideran a partir de la metodología propuesta de los autores Andrus y Bonta, la descripción de los instrumentos de análisis que utilizamos y, finalmente, el apartado de resultados y reflexiones acerca de la conclusión del estudio. Primero que nada, nada más para contextualizar un poquito, saber que la reincidencia delictiva la estamos trabajando, sí, desde una delimitación jurídica. Para nosotros poder hacer este planteamiento, identificamos quiénes son los sujetos que están dentro de los centros penitenciarios a nivel nacional y que ya han tenido una sanción previa por la cual están recluidos. Es decir, esto es a lo que le vamos a catalogar o a llamar que se encuentran como reincidentes. México ocupa el octavo lugar a nivel mundial de los países con mayor población penitenciaria. De ahí la justificación o la naturaleza de hacer este estudio, ya que el promedio de sobrepoblación penitenciaria en los últimos cinco años se ha presentado en un 14.4%. ¿Qué significa esto? Que una sobrepoblación produce a tener menos resultados de rehabilitación, ya que se convierte en un factor de riesgo para el mantenimiento de la conducta delincuencial. También una cuestión importante es que no tenemos estadísticas homogéneas respecto a la reincidencia. Incluso desde la misma institución nos dan distintos datos acerca del porcentaje total de internos que se encuentran en la categoría de reincidentes y dada esta situación no se ha aprofundizado en el estudio de la reincidencia delictiva en nuestro contexto y en nuestra cultura particular. Entonces justamente esta es la parte en la que nosotros quisimos llevar a cabo este estudio para poder identificar de manera puntual cuáles son los factores de riesgo y las necesidades criminógenas de los sujetos que se encuentran internos en los centros penitenciarios de México. ¿Qué es lo que utilizamos como base teórica? Pues los factores de riesgo de reincidencia que proponen los autores Andrus y Bonta, los cuales son ocho dimensiones que también fueron analizadas a lo largo de este estudio. El primer factor y el que es repetitivo desde la perspectiva de distintos autores es el de los antecedentes penales, en donde se estudia justamente si el sujeto ha tenido alguna participación previa en conductas que sugieran un daño, una violencia interpersonal o un daño social. Independientemente de si son sancionadas o no, aquí en este contexto estamos utilizando la cuestión de los antecedentes como también cuestiones de conducta, aunque no haya sido sancionada. Otra dimensión es las actitudes antisociales, que tiene que ver con la justificación de que la conducta violenta es el medio por el cual se puede llevar a cabo cualquier tipo de relación o vínculo o satisfacción de necesidades. En el caso de los vínculos antisociales, pues son todas aquellas relaciones que pueden ser de amigos, de pareja, de familia, de compañeros, y que también son personas que tienden a llevar a cabo conductas antisociales. Respecto al patrón de personalidad antisocial, es una alteración del comportamiento motivado por un trastorno de personalidad, que en este caso pues tiene meramente la dimensión de análisis a nivel psicológico. El siguiente factor tiene que ver con la familia y la vida conyugal. Aquí se evalúan las relaciones íntimas del núcleo familiar, las redes de apoyo y la sostenibilidad emocional, tanto de la familia como de la pareja. Respecto al tema del abuso de sustancias, que también es un tema recurrente en el análisis de los sujetos en reclusión, pues tiene que ver con el consumo de sustancias tóxicas. Cabe destacar que uno de los instrumentos de análisis que utilizamos, que es la EMPOL, ahorita paso a describirla, no contempla esta dimensión. Entonces, de las ocho que se están tomando con esta base, la única que queda totalmente excluida de nuestro análisis es el abuso de sustancias. Respecto al trabajo y la escuela, también es un tema que incluso se toma como eje de reinserción y tiene que ver con las relaciones con los compañeros, con la autoridad, la disciplina, la ejecución propiamente de la responsabilidad tanto en la escuela como en el trabajo. Y finalmente, la dimensión de ocio y recreación, que tiene que ver con actividades en grupos sociales organizados como la iglesia, clubes deportivos, clubes de recreación, algún grupo particular de desempeño de alguna actividad recreativa particularmente. Entonces, pues estos fueron los elementos, digamos, la base teórica en la cual nosotros basamos el estudio y el instrumento que tomamos como referencia para poder identificar el índice de reincidencia delictiva que pueden tener los sujetos en los centros penitenciarios, pues es este instrumento llamado Level of Service Inventory, REISED, que es de los mismos autores, Andrew Sibonta. Esta es una herramienta de análisis clínico-criminológica de riesgo de reincidencia. Aquí se evalúan las esferas, ya propiamente diferenciadas, en un total de 54 ítems. Cabe destacar que este instrumento no está estandarizado en México, ya que no se cuenta con una buena cantidad de instrumentos. En México solamente tenemos una herramienta, que es el HCR20, con la cual podemos evaluar los índices de reincidencia. Para efectos de este estudio, nos fue más pertinente hacer el empate con este instrumento, que es uno de los más utilizados a nivel internacional, para evaluar la probabilidad de reincidencia de los sujetos en internamiento. Entonces, esta fue como la guía con la cual nosotros establecimos cuáles iban a ser las dimensiones de análisis, y tomamos ya de manera, como base de datos, la ENPOL, que es la Encuesta Nacional de Población Privada y la Libertad, que es un levantamiento que realizó el INEGI en el 2016, a una muestra mayor de la representativa en los centros penitenciarios en México. Al corte de ese año teníamos un total de 214.730 internos, y esta encuesta tomó como muestra a 64.150. Entonces, fue un levantamiento muy fructífero, ya que esta encuesta abarcó distintas áreas, tanto de antecedentes familiares, sociales, obviamente todo tipo de datos sociodemográficos, también trabajó temas de corrupción, de violencia dentro de los centros penitenciarios, es decir, buscó tener un acercamiento de manera directa con los internos para poder conocer sus características, desde el proceso de la detención, y como digo, antecedentes también familiares, hasta sus expectativas de salida. Entonces, estos fueron los dos instrumentos que nosotros utilizamos como base. La intención fue rescatar de la ENPOL aquellas preguntas que tuvieran la relación, o que fueran lo más cercano posible al tipo de respuesta que busca el instrumento guía, que es el LCI, para poder hacer el empate de variables, y de ahí determinar el índice de reincidencia ya particularmente aplicado para la población mexicana. Ok, ¿qué obtuvimos como resultado? Pues bueno, aquí está ya el índice de reincidencia delictiva, una vez que se procesaron los datos, se hizo el empate de las variables, todo el proceso de análisis cuantitativo, y pues se determinó que el grueso de la población se encuentra en un nivel de riesgo de reincidencia medio. La escala pues está constituida con un puntaje de 0 a 5, que es el nivel bajo, de 6 a 10, el nivel medio bajo, de 11 a 25, el nivel medio, de 26 a 45, el medio alto, y de 46 a 100 es el nivel alto de riesgo de reincidencia. Entonces, ya de manera porcentual, aquí vemos que el 45% de la población se encuentra en un nivel medio de riesgo de reincidencia. Traducido esto a la metodología del LCI, que pues ha sido ya validada con diversos estudios a nivel internacional, se tiene que hay un 48% de probabilidad de reincidencia cuando los sujetos se encuentran en el nivel medio. ¿Qué nos interesó a nosotros rescatar de esto? Particularmente el conteo de los niveles medio, medio alto y alto, lo cual nos arrojó un total de un 66% de probabilidad de reincidencia, perdón, de nivel de riesgo, y se traduce que la probabilidad de reincidencia está entre el 50 y el 76%. Entonces, de manera, pues ya como datos crudos, si es niveles altos, niveles alarmantes de riesgo de reincidencia que se tiene en la población penitenciaria, y aquí, digamos, solamente fue el índice que se realizó, pero ya de manera particular estuvimos trabajando con datos desagregados en los que pudimos comparar algunos aspectos o variables de interés. Por ejemplo, los hombres, pues nos basamos en, o vamos a ver únicamente las columnas que tienen que ver con los niveles altos, y pues los hombres tienen un 2.1% de probabilidad o más bien de riesgo alto versus un 0.7% que tienen las mujeres. Es decir, se comprueba, tal cual lo menciona la teoría, que los hombres tienen mayor riesgo o los niveles más altos de riesgo de reincidencia. En el caso de los sujetos que ya son reincidentes y se encuentran internos, también el nivel es muy distinto versus las personas que se encuentran en calidad de primo delincuentes en los centros penitenciarios. Y el tema de la responsabilidad en el hecho, que es la gráfica del lado izquierdo, en la parte inferior, tiene que ver con que hay una pregunta en particular en la MPOL en la cual les indican o les piden a los sujetos que respondan si se encuentran en el centro penitenciario porque cometieron un delito o porque los implicaron. Entonces, prácticamente esto tiene que ver con que aceptan su culpabilidad o aceptan la responsabilidad en el hecho. Entonces, para hacer como esa validación de las respuestas que dieron, al final el índice de reincidencia delictiva sí nos arrojó que los sujetos que aceptan que sí están ahí en el centro penitenciario por haber cometido el hecho delictivo tienen prácticamente dos puntos porcentuales más arriba en el nivel de riesgo alto de reincidencia. Es decir, sin profundizar mucho porque no es la variable tal cual con la que estamos trabajando, se podría decir que es, entre comillas, cierto que hay sujetos que se encuentran ahí sin haber sido responsables del hecho y su nivel de riesgo de reincidencia pues lo comprueba al haberse analizado las esferas de factores de riesgo. Finalmente, también aumenta el riesgo de reincidencia entre los sujetos que vivieron en un hogar monoparental ya sea a cargo solamente de la madre o del padre versus los que sí pertenecieron o crecieron en un hogar biparental. Ya en cuanto a la correlación de las dimensiones de la teoría de Andrews y Bonta particularmente y que nosotros la empatamos con el índice de reincidencia delictiva que construimos salvo la dimensión F que les mencionaba acerca del abuso de sustancias que no es tiene información en la empol para poder ser analizada pues casi todas las dimensiones tuvieron una significancia en el análisis dentro de los o de los sujetos internos excepto el tema de los vínculos antisociales específicamente diferenciado en mujeres. Esto nos llamó la atención justamente porque a partir de la literatura se pudiera pensar que en las mujeres no influye tanto el hecho de que tengan vínculos antisociales o compañeros o compañeras que tengan despliegue de conducta violenta ya que el vínculo por sí mismo es un factor de protección y no de riesgo. Es decir, aquí nosotros también vimos que esa dimensión en general ya abarcando hombres y mujeres es la que tuvo pues la mejor la menor puntuación en cuanto a la correlación. Entonces particularmente se pudiera inferir que en la población mexicana los vínculos como tales son los factores de protección independientemente del tipo si pertenecen a un vínculo prosocial o antisocial. Cabe destacar que esto tendría que todavía tener un mayor procedimiento de análisis aquí solamente o este estudio tuvo la finalidad de generar solamente el índice de reincidencia y para futuras líneas de investigación si se prevé profundizar en cada uno de estas dimensiones y por qué existe este tipo de variaciones respecto a la literatura o a los estudios a nivel internacional. Y pues bueno ya para finalizar en el aspecto metodológico se subrayan diferencias que se encontraron entre grupos y muestras más pequeñas entonces esto nos lleva al análisis de que tenemos que hacer grupos más delimitados para poder tener un mejor acercamiento es decir no podemos generalizar que son los mismos factores de riesgo entre hombres y mujeres o entre grupos de edades de 18 a 24 o de 34 a 40 etcétera entonces todo eso tiene que tener una delimitación todavía más puntual para poder identificar las necesidades criminógenas y pues en cuanto a las recomendaciones de política pública las evaluaciones de riesgo permiten retomar la importancia de realizar procedimientos judiciales con bases científicas ya sea para determinar la asignación de beneficios o modificaciones de sentencia de acuerdo al trabajo que se lleva intramuros en cuanto a los temas de reinserción social y de trabajar con las necesidades criminógenas particulares de cada sujeto esto con el fin de hacer un buen planteamiento acerca de pues los ejes de la reinserción social que se estén trabajando y todo el tratamiento penitencial y pues bueno por mi parte sería todo quedo a sus órdenes para la sección de preguntas y respuestas muchas gracias muchas gracias maestra magnolia berenice a continuación presentamos a la maestra beatriz adriana aviña gómez de la facultad de derecho de la universidad nacional autónoma de méxico con el tema reparación del daño un verdadero derecho fundamental en el sistema penal adelante maestra gracias buenas tardes voy a compartir mi pantalla para presentar pues bueno el tema como bien lo acaban de mencionar es la reparación del daño si esto es verdaderamente un derecho fundamental en el sistema de justicia penal actualmente este trabajo lo desarrollé junto con una de mis compañeras que es Violeta y pues bueno lo estructuré la presentación de la siguiente manera algunas de las palabras claves esto es porque vamos a estar como notando que se mencionan demasiado después un poco acerca de qué es la prueba qué es la reparación del daño cuál es la reparación del daño integral qué es lo que debe contener esta misma y cuál es la naturaleza de la reparación del daño para posteriormente abordar un poco las problemáticas que nosotros encontramos al analizar este tema y pues dar unas pequeñas reflexiones y o conclusiones entonces pues bueno las palabras que les mencionaba son los derechos humanos porque pues finalmente es parte integral del tema que es la reparación del daño integral la valoración de la prueba y el proceso penal ello con un subtema que es pues la valoración de la prueba en la reparación del daño pues finalmente esto es como que el centro de todo de todo esto pues bueno pues bueno aquí vamos la prueba la prueba es fundamental en nuestro tema ¿por qué? porque pretende acudir al objeto del proceso penal mismo que está previsto en el artículo 20 constitucional en su primer inciso A primer párrafo ello porque busca que todos los hechos controvertidos sean descubiertos y que para ello la víctima siempre siempre sea pues tenga una reparación del daño integral por aquello que se cometió en su agravio una vez que ya se ha concluido el proceso penal ahora bien algo que es súper importante es que la admisión o el rechazo de todas las pruebas para el desarrollo del proceso penal va a resultar fundamental porque esto va a impactar de una manera directa en la sentencia misma y en el monto de la reparación del daño que se va a generar para la víctima entonces la prueba siempre va a ser la cosa más importante para poder probar tanto que la responsabilidad de una persona o no y también para poder determinar cuál es el monto al que va a ceder una persona la reparación del daño y si es que vaya en qué casillas va a encuadrar la reparación del daño la valoración de la prueba va a tener un carácter siempre como bien lo mencionaba prioritario ¿por qué? porque si no hay una relación de causa-efecto entre el daño causado no se puede determinar cuáles son el monto de una reparación del daño porque no habría manera de probarlo si no hay un nexo entre la misma ahora bien algo que es importante mencionar es que pretende por un lado afectar la reparación del daño tiene dos naturalezas por un lado va a ayudarnos de manera particular a proteger a la víctima y por el otro lado está siendo una forma de decirle a la sociedad todo se está funcionando esto es hay una cuestión pública y hay una cuestión privada pretende por eso es que resarcir el hecho ilícito pero también por otro lado ayudar a la víctima en el daño que se le ha causado entonces esto además de que está consagrado en varias de las normatividades mexicanas es una verdadera garantía a cargo del Estado por esto es que debe ser un derecho fundamental y que debería el Estado al serlo al ser un derecho fundamental pues protegerlo y hacer que se cumpla de la manera más cabal sin embargo como vamos a ver más adelante con las problemáticas que detectamos no siempre es así entonces bueno debería de cubrirse de manera expedita proporcional y justa sin embargo pues esto no es lo que acontece de la manera que debería además también al momento de dictarse una sentencia cuando ya sea por un procedimiento abreviado por ejemplo o alguno de los mecanismos alternativos o bien por una sentencia firme se debería de determinar cuál es el monto de la reparación del daño de manera justa decir no sé debes mil pesos y sí también tiene tres días de sentencia pero vamos a darnos cuenta que estas facultades se van delegando y se van delegando y no siempre sucede así la reparación del daño debe ser integral esto que quiere decir conforme la ley general de víctimas en su artículo primero establece una serie de requisitos que debe incluir una reparación integral del daño entre ellos pues debe ser proporcional debe ser derecho a la no repetición debe ser justa debe de satisfacer todas las afectaciones presentes y futuras que tengan relación directa con ellos esto es que si bien de una parte se desprende que puede ocasionarle algún otro efecto futuro esto debería ser cubierto también debe ser cubierto todos los daños que hayan causado físicos psicológicos y de cualquier otra índole pero esto resulta como muy complicado de cuantificar y es entendible que a lo mejor no se lleve a cabo ahora bien como les mencionaba la naturaleza la reparación del daño tiene dos factores sumamente importantes primero satisfacer las necesidades sociales y por el otro lado proteger a la víctima pero a veces no estamos cumpliendo como que con ninguno de los dos entonces bueno esto como naturaleza no se debe considerar una pena si bien se establece como sanción al final de una sentencia no cumple con los principios de falsatividad que es que esté previsto en una legislación y que tenga un monto mínimo y un monto máximo para que el juez pueda determinar en que si pues entre este y este tiene tal o cual esto no se puede ¿por qué? porque se va a atender al caso en particular en el que se está llevando entonces no puede ser considerada una pena porque no está cumpliendo con las características esenciales de una pena ahora bien también puede tener un carácter de responsabilidad civil extra contractual esto es decir que no va derivado de un acuerdo de voluntades y esto va a ser de carácter subjetivo porque se genera por un ilícito pero también es una al ser una cuestión no ilícita se puede llevar como por las dos días lo que resulta interesante es que en aras de no generar el principio non disinviden no se podría por los mismos hechos y por las mismas cuestiones en específico cobrar por las dos días entonces esto es algo que el proceso penal pretende como ayudar que dentro de la misma rama se pueda generar todo y no tendrás que ser como antes que acudías a otra instancia y entonces ya en la estancia civil se te daba tu reparación del daño pero tal vez pues tiene como muchas muchas cosas que mejorar ahora vamos a atender a las problemáticas aquí pues la problemática que se encontró mayormente un poco en la práctica es que el juez o tribunal de enjuiciamiento no son quienes valoran las pruebas que se están presentando ante ellos para determinar cuál es el monto de la reparación del daño y esta facultad se delega conforme al artículo 406 del código nacional de procedimientos penales en relación por ejemplo con el artículo 25 de la ley nacional de ejecución penal en donde se le da la facultad al juez de ejecución de sanciones para que resuelva mediante un incidente cuál es el monto a que son acreedores la reparación del daño con esto pues nos damos cuenta que este juez pues si bien también es un juez no es el competente ¿por qué? porque él no conoció del desahogo de todas las pruebas porque él no no supo de verdad cómo fue que se llevó a cabo todo el caso entonces pues sí aquí hay varias problemáticas primero que pues la víctima se estaría viendo vulnerada en sus derechos estaría siendo revictimizada al tener que probar nuevamente cuál es el monto al que debe acceder ella para la reparación del daño ¿por qué? porque en su momento se determinó que sí que era credor a una reparación del daño pero no se fijó el monto con exactitud y también nos vemos enfrentados a que se encuentra en una incertidumbre jurídica la persona sentenciada porque no sabe a cuánto es el monto verdaderamente al que va a tener que pagar porque no está cuantificado ello va a repercutir posteriormente en sus beneficios preliberacionales por ejemplo entonces también otra de las problemáticas que encontramos que es sumamente importante es que si bien el Ministerio Público de acuerdo al artículo 131 pacción quinta está obligada a recabar todos los elementos para cuantificar esta reparación del daño debiendo ser los elementos adecuados pues innecesarios evidentemente no siempre se puede y esto es porque primero el presupuesto tal vez no está bien asignado o no está bien distribuido además de que nos encontramos frente a una excesiva carga de trabajo que tiene el Ministerio Público lo que le impide de manera detallada poder encontrar todos estos medios adecuados idóneos proporcionales para determinar y poder para que el juez pueda determinar y fijar de manera adecuada y certera cuál es el monto de la reparación del daño ahora bien otra problemática que nos en la que nosotros encontramos y en la que nos enfrentamos esta es que jurídicamente si bien se dice que la víctima tiene o sea una calidad de parte esto no siempre es así ¿por qué? porque si bien ellos conforman el artículo 338 del Código Nacional tienen el derecho a ofrecer pruebas y determinar para que se pueda determinar este monto y pueden solicitarlo mediante la coadyuvancia etcétera no se le está considerando como parte debido a que por ejemplo si presentan su escrito pero después no se presentan a la audiencia entonces se tienen por desistidas de sus pretensiones cosa que no debería ser porque así como el Ministerio Público es parte y no se inicia sin él una audiencia o bien sin la persona que está siendo investigada por ejemplo no se puede iniciar una audiencia ¿por qué? porque ellos son verdaderamente parte esa misma es la calidad que debería tener la víctima para poder probar y para que todo esto pueda funcionar y se le dé la verdadera calidad que tiene ahora bien por último como les mencionaba el hecho de que la persona esté una vez que ya hay una sentencia y que sea hasta el juez de ejecución quien tenga que fijar este monto del daño esto afecta los beneficios preliberacionales conforme al artículo 108 no 198 de la Ley Nacional de Ejecución Penal dice que la persona nunca va a poder acceder a determinados tipos de beneficios preliberacionales si no cumple adecuadamente con la reparación del daño entonces bueno aquí se enfrentan a la problemática que el derecho primeramente se va a ver transgredido ¿por qué? porque ya no va a ser oportuno ¿por qué? porque después de esto va a tener que ser un incidente posterior entonces la víctima ya no va a tener de manera pronta su reparación del daño segundo que cuando la persona quiera acceder a uno de estos beneficios en el caso que cumpla con las condiciones va a tener que esperar a que se le determine nuevamente cuál es el monto a la reparación del daño que tiene si bien también la misma ley lo protege y aquí entra un conflicto de derechos y una ponderación de derechos entre cuál es el derecho que debería prevalecer aquí evidentemente uno de los dos derechos estaría mal ¿por qué? bueno no mal solo digamos mal especificado y no se determinaría cuál es el que tendría mayor relevancia porque por un lado pues las personas privadas de la libertad tendrían que tener derecho a todos estos beneficios y no se les puede privar porque así mismo la ley lo establece no se puede privar porque no puedan pagar o una reparación del daño integral pero también por el otro lado está el hecho que el objeto penal mismo prevé que la víctima tiene acceso a una reparación del daño entonces aquí habría una ponderación de derechos muy interesante entre la cual pues no sé está difícil determinar cuál derecho tendría que prevalecer más además que pues evidentemente se va a ver revictimizada se va a afectar contra la dignidad de ambas personas y no va a acceder de manera pronta a ello entonces al atentar contra esta dignidad humana y vulnerar todos estos derechos es que el juez y pues nosotros sugerimos que primeramente la calidad de víctima sea eficazmente reconocida en el código nacional y segundo pues que existan mecanismos igualmente jurídicos y una pequeña tal vez igual mediante modificación a la legislación ¿para qué? para que la calidad de las personas y los derechos estén ponderados en el sentido que se obligue de verdad tanto al Ministerio Público probar todo lo que tiene que probar para que el monto de la reparación del daño sea efectivamente pues sí establecido en una sentencia desde el Tribunal de Enjuiciamiento o bien para ello además de que el Tribunal de Enjuiciamiento esté obligado a determinar este monto de la reparación del daño eso es todo gracias muchas gracias Maestra Beatriz bueno nos podemos dar cuenta con estos dos temas iniciales que la problemática a la que nos estamos enfrentando todavía en México es bastante interesante pese a que llevamos años ya en este proceso de transformación jurídica e institucional y operativa principalmente en materia penal a raíz de la reforma constitucional de 2008 pues nos estamos dando cuenta que todavía tenemos ítems muy interesantes que se requieren trabajar entre ellos pues por supuesto que la residencia delictiva y por supuesto la reparación del daño los invitamos a que coloquen sus preguntas coloquen sus comentarios en la vía del chat para que nosotros se los podamos hacer llegar a nuestros ponentes y podamos darles solución son temas sumamente interesantes y seguramente van a generar muchas preguntas a continuación vamos a pasar a otro tema muy interesante a cargo del maestro Juan Manuel Pastrana Ortega quien viene de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México y que nos va a hablar del valor probatorio de las pruebas periciales en el nuevo sistema penal acusatorio muchísimas gracias maestro adelante muchas gracias maestra buenas tardes a todos y a todas permítanme compartir mi pantalla no sé si la pueden visualizar ya se puede observar perfecto bueno como introducción para este este gran tema me gustaría señalar que bueno el cambio hecho al sistema penal y por ende al ordenamiento jurídico esto con la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales trajo consigo una serie de consecuencias y cambios necesarios para implementarlos y adecuarlos a la realidad en la que se encuentra actualmente el país con esto para poder alcanzar y dar mayor certeza y seguridad a los ciudadanos el problema encontrado en esta investigación fue que el Código Nacional de Procedimientos Penales hace un señalamiento de cómo se deben de valorar las pruebas periciales y principalmente pruebas periciales científicas este lamentable problema se debe a que la valoración de las pruebas se hace de forma general la valoración se hace igual para pruebas testimoniales pruebas documentales y pruebas periciales sin hacer una diferencia entre pruebas periciales científicas artes técnicas u oficios esta forma de evaluar o de valorar bueno debe de cambiar en razón de la naturaleza que tienen las propias pruebas periciales científicas esto para poder alcanzar la llamada verdad histórica y con ello emitir un fallo y alcanzar el estándar probatorio conocido como más allá de toda duda razonable para dar contexto a este tema me gustaría señalar que este nuevo procedimiento en su fase ordinaria posee ciertos conceptos relacionados con este elemento con el cual se pretende corroborar se pretende desacreditar el hecho punible los motivos las circunstancias de modo tiempo lugar así como la responsabilidad de una persona y de acuerdo a la etapa procesal en la que nos encontremos es como se va a nombrar esta prueba de acuerdo al artículo 261 del código nacional de procedimientos penales hace una diferencia entre dato de prueba medio de prueba y prueba el dato de prueba es esta referencia hecha al contenido que el ministerio público hace en la carpeta de investigación con el fin de establecer la relación y la existencia de un hecho delictivo y la probable participación de una persona dicho término general podemos entenderlo como indicio o en su momento como evidencia el segundo de ellos bueno es el medio de prueba este medio de prueba es toda información toda fuente de información que permite reconstruir los hechos debe respetar en todo momento las formalidades establecidas por el por el código nacional de procedimientos penales y para con eso poderlas ofrecer y desahogarlas posteriormente en audiencia de juicio los medios de prueba válidos que tenemos dentro del sistema son testimonial pericial declaración del acusado documental y material y otras pruebas para el caso específico de la pericial bueno tenemos entendido que esto es un movimiento especializado de alguna ciencia arte técnica u oficio haciendo la aclaración de que en determinadas materias se necesita que la persona posea algún título y la cédula profesional para poder ejercer esa especialidad como son los médicos arquitectos ingenieros etcétera por último bueno la prueba este ya es un conocimiento probable cierto probable sobre un hecho ingresa al procedimiento con estos medios de prueba válidos y al momento de ser desahogada en audiencia ante el tribunal de enjuiciamiento él podrá llegar a una conclusión cierta sobre los hechos en materia de la de la acusación bajo ese entendido y ese contexto para comprender de mejor de mejor forma el alcance que tiene una prueba pericial científica es importante señalar que el procedimiento probatorio en su fase ordinaria consta de tres etapas la primera es la etapa de investigación que se compone de dos investigación inicial y complementaria en esta etapa las actuaciones que se realizan van desde la protección de la escena del crimen en lugar del hecho en lugar del hallazgo así como los autenticios y posteriores evidencias que le servirán al ministerio público para sustentar su ejercicio de acción penal cada uno de estos pasos que le señalo en su mayor parte son realizados por expertos forenses criminalistas fotógrafos forenses etcétera esto es importante toda vez que cada uno de ellos están guiados por sus principios métodos y técnicas propias de su y esto es importante porque la finalidad es que estos datos de prueba se conviertan en una prueba ya desahogada en tribunal de enjuiciamiento para lo que es menester que posean la más alta validez en aras de mantener esta investigación objetiva una vez que concluya esta etapa de investigación prosigue la etapa intermedio de preparación a juicio la misma se consta de dos fases escrita y oral la primera es para el ofrecimiento de los medios de prueba y la segunda ya es para la admisión de acuerdo al código nacional de procedimientos penales en su fase escrita el artículo trescientos treinta y cinco faculta al ministerio público para ofrecer sus medios de prueba los medios de prueba que le señale hace un momento a través de su presentación de escrito de acusación a su vez y como lo señaló la ponente anterior el artículo trescientos treinta y ocho faculta realizar una coadyuvancia para ofrecer medios de prueba que puedan ayudar al ministerio público a sustentar el ejercicio de esta acción penal y por último el trescientos cuarenta del citado código faculta al imputado ofrecer esos medios de prueba pertinentes para desacreditar o intentar esta defensa todo esto se lleva en la fase escrita y una vez que termina se presenta la fase oral la finalidad es escuchar a las partes ministerio público la patrúbancia y al imputado a través de su defensa para que expongan sus pretensiones ante el juez para que el mismo analice los medios de prueba ofrecidos y en caso de que no exista alguna exclusión se procede a emitir el auto de apertura a juicio en este auto de apertura a juicio bueno es donde se admiten y se señala de forma fundada y motivada cuáles son los medios de prueba que se van a desahogar ya en la etapa de juicio oral por último esta etapa que les comento la de juicio oral tiene como fin que la parte acusadora y la defensa se presenten ante el tribunal de enjuiciamiento para que para que el mismo tome una decisión y emita un fallo sobre las cuestiones esenciales del proceso esta etapa bueno inicia con la verificación de las partes ministerio público víctima o ofendido la coadyuvancia la defensa y el imputado así como peritos testigos y demás personas que van a participar dentro de esta audiencia es importante esta parte es donde van a exponer sus alegatos de apertura es la introducción al juicio una vez que terminan de exponer estas situaciones estas circunstancias se procede a concederles el uso de la voz en el orden ya establecido para que se lleven a cabo el desahogo de sus pruebas estas pruebas cada una de las personas involucradas ministerio público coadyuvancia y defensa señalarán cómo lo harán en qué orden realizarán las mismas aquí es muy importante señalar que el desahogo de una prueba testimonial y una prueba pericial se va a llevar de la misma forma en qué sentido se va a llevar a través de interrogatorios y contra interrogatorios se le va a preguntar a las personas a las partes involucradas cómo es que conocen del hecho por qué conocen el hecho y demás una vez tomados sus datos generales la diferencia que existe aquí entre estas dos pruebas es que una prueba testimonial es la persona que estuvo directamente y observó a través de sus sentidos el hecho cometido y el perito o el testigo experto o la persona especialista lo va a hacer a través de los conocimientos que tiene aquí las preguntas específicamente para peritos van a ir dirigidas a establecer su formación académica saber si tiene la experiencia suficiente para emitir ese fallo o explicar cómo es que obtuvo los resultados las conclusiones a las que llegó y demás cuestionamientos acrediten o desacrediten su dicho acrediten el dominio desacrediten el dominio sobre su área todo esto para reforzar o debilitar en su caso el dicho del cruzador o de la defensa en todo momento es importante en esta esta etapa y de acuerdo a los principios que rigen este nuevo procedimiento el juez o el tribunal de enjuiciamiento tiene que estar presente en todo momento para escuchar estas situaciones y estas circunstancias que expone el perito por lo tanto en esta fase y en este procedimiento es muy importante la habilidad oral que tenga el testigo experto para poder explicar los resultados y las conclusiones a las que llegó es importante recordar que para este procedimiento ya en el sistema acusatorio no basta con presentar un dictamen sino hay que ir a ratificarlo hay que ir a explicarlo ante el tribunal de enjuiciamiento y hacer esta confronta que se tiene con la otra parte ya sea acusadora o defensa y bueno una vez concluida toda esta parte del desahogo el juzgador que preside la audiencia otorga la voz para que expongan sus alegatos de clausura y con eso se dé por concluida esta parte de la etapa procedimental del sistema penal una vez que se realizó esto bueno sigue la deliberación y emisión del fallo que realizará el juez el tribunal de enjuiciamiento mismo que podrá ser en sentido absolutorio o condenatorio en el entendido de que para esto deberá haber valorado todo el material probatorio desahogado en la audiencia valoración que de acuerdo con las leyes mexicanas el artículo 20 constitucional artículo 122 del código nacional de procedimientos penales 359 del citado código y 402 del mismo señalan que la valoración se hará de forma libre y lógica es decir va a atender a las máximas de la experiencia a la lógica dialéctica de los jueces y a los conocimientos científicos observando de forma individual y de forma conjunta todas las pruebas para con ello alcanzar el estándar que le señalaba que es más allá de toda duda razonable es decir que no hay duda que la persona a la que se está acusando cometió el hecho o en caso de que haya duda o que la parte defensora acreditó que no estaba involucrada se ponga en libertad la misma y bueno la emisión del fallo va a ser en sentido absolutorio lamentablemente esta valoración que aporta y señala el código nacional de procedimientos penales deja abierta una apreciación subjetiva de los elementos probatorios y principalmente de las pruebas periciales científicas toda vez que el tribunal de enjuiciamiento no es experto en química en medicina en ingeniería arquitectura etcétera que es lo que provoca que lo único que haya escuchado dentro de la audiencia es lo único que él va a poder conocer y saber y a través de cómo va a deliberar va a emitir la valoración de las pruebas esto provoca cierto cierto problema porque no es posible que también el tribunal los juzgadores conozcan y comprendan la naturaleza de estas ciencias con solamente la réplica oral que tienen los testigos expertos en la fase de desahogo de las pruebas en sentido claro como lo había señalado cada una de ellas poseen métodos técnicas instrumentos y demás dispositivos que lo hacen ser una ciencia por tal razón es que mi propuesta fue desarrollar una reforma al propio código nacional de procedimientos penales en aras de tratar de establecer un estándar general para estas pruebas periciales científicas tratando de eliminar así los errores objetivos que se tienen y traerlo a la parte objetiva que se debería de tener en este nuevo procedimiento y hacer una diferencia entre una prueba pericial científica con una pericial técnica con una de oficio con una de arte este estándar esta guía establecida para la reforma tiene sustento en la doctrina en criterios jurisprudenciales en tesis aisladas e inclusive a través del derecho comparado a nivel nacional tenemos la tesis aislada conocimientos científicos características que deben de tener para que puedan ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de emitir su fallo con número de registro 173072 y las reglas federales de la evidencia de Estados Unidos estos dos criterios estos dos señales tienen a su vez una relación con casos concretos con casos individuales en México podemos tener más bien tenemos el caso como el GT200 en México este aparato utilizado para contrarrestar el narcotráfico para encontrar algún tipo de droga de estupefaciente con un tipo de maquinita que según señalaba en donde se encontraría dicho estupefaciente y en Estados Unidos tenemos la conocida trilogía Doward cada uno de estos hacen señalamientos de cómo debería de entenderse la prueba pericial científica cómo debería de valorarlo y atenderlo los jueces la primera reforma que propongo se tiene en cuenta sobre el artículo 356 del código nacional de procedimientos penales se adiciona un párrafo en el que se señala que conceptos de idoneidad y pertinencia de la prueba en el entendido de que para este nuevo sistema se deben elegir de forma más consciente y razonada el tipo de pruebas adecuadas para acreditar o desacreditar el hecho en donde se encuentra relacionada una persona la segunda reforma va dirigida al artículo 368 este es importante toda vez que hay que hacer la diferencia entre pruebas periciales y en general con las pruebas periciales con el objetivo de poder utilizar el estándar y los criterios establecidos en otro artículo se puede apreciar aquí en este párrafo que para poder aplicar las pruebas periciales científicas la misma debe de tener y reunir ciertos requisitos para considerarse como tal sino no podemos considerarla como científica es importante esto toda vez que bueno hay que entender que la ciencia es obtenida a través de principios y métodos fiables que son del método científico que conocemos generalmente el siguiente la siguiente reforma la siguiente propuesta es el artículo 259 señaló un último párrafo solamente para establecer que la valoración de las pruebas periciales científicas deberá atender directamente a la guía que propongo establecido dentro del siguiente artículo este artículo ya es donde se señala directamente cuál es la guía cuáles son los criterios que debería de tener el juzgador el tribunal de enjuiciamiento y basado en esto debería de fundamentar y motivar sus razonamientos y el alcance probatorio que tienen las pruebas periciales científicas es decir si tiene un alcance probatorio pleno o no lo tiene se atiende directamente a la idoneidad y pertinencia de las pruebas que la evidencia científica sea fidedigna estos resultados sean obtenidos a través de métodos y técnicas que hayan sido base con el método científico hayan sido sujetas todas estas teorías y demás relaciones de la prueba pericial científica a pruebas de refutabilidad es decir que los conocimientos aplicados aquí en México pueden ser igualmente aplicados en Estados Unidos en China en Europa en cualquier parte del mundo estamos hablando de ciencia y se sigue el mismo procedimiento y sigue las mismas bases y leyes estos conocimientos por tanto deben de ser aceptados y sujetos opinión revisión de la comunidad científica en general la teoría método y técnica utilizada tienen que ser conocidos tienen que ser refutadas y validadas por esa comunidad científica del área del que hablamos ya sea química medicina ingeniería arquitectura etcétera en caso de que no se cumplan con estos criterios no se va a desechar no se le va a otorgar un valor probatorio no pleno a la prueba sino que el mismo será sustentado al comprender todo el conjunto de elementos probatorios es decir documentales testimoniales y cualquier otra prueba en aras de intentar alcanzar este estándar en el entendido de que existen pruebas que pueden ser de orientación de probabilidad o de certeza esto para no no intentar tasar es decir que el código nacional no nos señale el alcance probatorio que van a tener estas pruebas periciales científicas sino únicamente que sea una guía bueno como conclusión a la que llego con llegué con esta investigación es que bueno la valoración hecha de forma general imposibilita el entendimiento que se tiene de las pruebas periciales científicas una prueba pericial científica no es igual a una prueba pericial técnica a un oficio o a un arte cada uno de ellos establece sus criterios de validez y confianza para poder determinar que en realidad es una ciencia esta valoración no debe basarse en la acreditación o desacreditación que se le hace al perito durante la audiencia del desahogo de la prueba toda vez que pueden existir personas peritos testigos expertos que sean muy buenos en la parte oral tengan mucha habilidad oral pero en la parte de conocimientos no o viceversa puede que exista una persona que sea muy hábil en conocimientos pero al momento de llevar el desahogo no lo hace de forma correcta entonces lo que tiene que estudiar el juez es la veracidad del dictamen y no solo la oralidad de la audiencia esto en el entendido de que nosotros como peritos en la materia en la ciencia jurídica no conocemos esa ciencia las demás áreas del conocimiento en su totalidad y no podemos nosotros delimitar o establecer principalmente el tribunal de enjuiciamiento no puede establecer una validez a una ciencia si no es su función ¿por qué? porque la ciencia tiene sus propios métodos de validez y de confianza que deben de ser respetados y lo único que tiene que hacer el tribunal de enjuiciamiento bueno es seguir y respetar esos principios que se siguen y por último la última conclusión a la que llegué es que como lo señalaba no se implica tasar una valoración sino establecer criterios base que sirvan como una guía ¿para qué? para homologar todos los criterios que existan en el país porque es posible que se valore una prueba al norte del mismo al centro o al sur siendo la misma prueba pero se le otorgue un valor probatorio distinto y eso no debe de ser posible debemos de homologar para intentar alcanzar esta certeza y seguridad jurídica que se le pretende dar a las personas entonces lo que se tiene que hacer y es algo que considero que se está haciendo muy oportunamente es fortalecer esta unión entre ciencia jurídica y demás disciplinas demás áreas del conocimiento principalmente aquellas conocidas bueno como ciencias forenses toda vez que bueno tento el objetivo final del procedimiento penal uno de ellos es alcanzar aproximarse esa verdad histórica de tal modo que las pruebas periciales científicas van a dar ese grado de objetividad y eliminar los errores que se han cometido por la subjetividad que los mismos jueces tienen al momento de emitir su falla y bueno eso sería todo por mi parte muchísimas gracias por su atención agradecemos mucho su ponencia maestro Juan Manuel con un tema muy interesante en el que pues también hemos considerado que sería importante analizar a profundidad la capacidad argumentativa de los juzgadores y claro también la capacidad del perito para transmitir esos conocimientos a las partes en el proceso en aras de alcanzar ese acceso a la justicia clara y expedita muchas gracias maestro enseguida continuamos con la presentación de la maestra Ana Karen Martínez Nacuid del University College London que como mencionamos al inicio de esta sesión no pudo acompañarnos por cuestiones laborales pero nos envió muy amablemente el video con su ponencia con el tema la ciencia forense y su impacto en la credibilidad del sistema de justicia análisis de dos casos recientes en Inglaterra hola buenas tardes a todas y todos mi nombre es Ana y el día de hoy voy a hablarles sobre la ciencia forense y su impacto en la credibilidad del sistema de justicia para eso vamos a usar como ejemplo dos casos de Inglaterra que evidencian las fallas del uso de la ciencia forense y como estos tuvieron repercusiones sobre las sentencias esta es la agenda del día vamos a hacer una breve introducción hablaremos de la ciencia forense y los sistemas de justicia los dos casos una breve discusión y las conclusiones bueno primero que nada dada la naturaleza compleja de los casos que se ven todos los días en las cortes es necesario que durante el proceso de procuración e impartición de justicia se utilicen herramientas que prueban información objetiva que dé soporte a las decisiones que toman las y los jueces la ciencia forense nos permite darle esas herramientas al sistema pero también es un hecho que la calidad de la ciencia que utilizamos en un caso puede ayudar a mantener la confianza no solo en los expertos sino en el sistema de justicia en general y este es un tema que se ha discutido desde hace varias décadas en países como Estados Unidos pero también en otras regiones como el Reino Unido donde a pesar de eso todavía existen varias áreas de oportunidad y esto es aún más evidente en los errores que se han cometido al momento de sentenciar personas por delitos graves y no graves ahora bien el propósito de esta plática es mencionar algunos de esos errores que se cometieron en dos casos para evidenciar que lo que nosotros creemos que son errores exclusivos del sistema de justicia mexicano relacionados con la ciencia forense obviamente también son observables en otros lugares al final de cuentas como comunidad científica estamos atravesando problemas similares y si alguien en otra parte del mundo ya está identificando estas situaciones nosotros podemos hacer un ejercicio similar para poder construir soluciones entre todas y todos y aplicarlas a los distintos contextos delictivos sociales y culturales en el que cada uno de nosotros nos encontramos desde la perspectiva de las ciencias forenses y las ciencias del crimen pues podemos retomar el hecho de que la confianza en el sistema de justicia va de la mano con el peso que éste le da a la ciencia que utiliza para que las y los jueces se inclinen hacia la hipótesis de la defensa o de la fiscalía los argumentos empleados para tomar una decisión judicial estarán mejor fundamentados si se emplea un análisis de datos de opiniones expertas que partan de metodologías confiables replicables observaciones medibles que puedan atravesar procesos de interrogatorio y contra interrogatorio y también de revisión de pares es decir la revisión de otros peritos si hay deficiencias o fallas e inconsistencias en la forma como las cortes están haciendo este análisis obviamente las sentencias van a ser cuestionables no sólo por la ciudadanía en general sino también porque van a estar generando errores que afectan a personas inocentes y que liberan a personas responsables y estos errores están ligados al procedimiento de admisión evaluación y validación de las pruebas forenses empleadas en la investigación de un caso que posteriormente van a ser presentadas ante una autoridad judicial para hablar de los errores que se cometen en las distintas etapas del procedimiento de justicia lo podemos dividir en tres fases la primera es todo lo que implica el procesamiento del lugar la elección de los especialistas la metodología e interpretación de resultados la segunda es la presentación de las pruebas en una corte el uso individuo de expresiones relacionadas con probabilidades es algo que podemos retomar sobre todo en este punto y también errores en la valoración de la prueba y su admisión y una tercera fase para el uso de estas pruebas en casos posteriores o en apelaciones donde se está replicando este error donde se está replicando esta información que no es idónea y que se está tomando en cuenta peritajes de mala calidad o sentencias que no están debidamente fundamentadas y se están convirtiendo en un precedente para sancionar a otras personas o para liberarlas para esto vamos a empezar con el caso de Sally Clark ella fue acusada del homicidio de sus dos hijos su primer hijo falleció en 1996 al realizar la autopsia se determinó que había fallecido por síndrome de muerte súbita infantil en 1998 falleció su segundo hijo y tras este segundo deceso la oficina del forense revisó el dictamen de la primera necropsia y lo modificó y a partir de esto se empezó a hacer un procedimiento contra la señora Clark para acusarla de homicidio fue sentenciada en 1999 hubo dos procesos de apelación tras los cuales la señora Clark fue exonerada y aquí algo importante es que durante todo el procedimiento siempre se tuvo de manera constante presente el hecho de que se realizaron dos pruebas muy básicas dos pruebas que tuvieron mucho peso en el caso la primera fue la de medicina las pruebas de necropsia y la segunda fue una prueba elaborada por un especialista en pediatría donde realizó inclusive un cálculo de probabilidad para determinar la probabilidad de que los dos niños murieran de la misma enfermedad en el caso de las pruebas de medicina es destacable que durante todo el proceso los especialistas siempre se contradecían entre ellos mismos porque las lesiones que habían encontrado en los cadáveres de los niños podían ser atribuibles tanto a maniobras de resucitación como acciones violentas sin embargo nunca existió un consenso sobre qué las había causado siempre se estaban contradiciendo y a pesar de esto la corte decidió excluir las causas de muerte atribuidas al síndrome de muerte súbita infantil y también utilizó el cálculo de probabilidad que decía que la señora Clark que decía que la muerte de dos niños por el mismo síndrome era una en cada 73 millones entonces obviamente la defensa argumentó que la señora Clark no mató a sus hijos que las pruebas que se estaban utilizando en su contra pues no estaban debidamente fundamentadas tuvieron que utilizar nuevos artículos y especialistas de otras sociedades de estadística por ejemplo para demostrar que el cálculo no estaba debidamente construido esto es importante porque el pediatra que realizó el cálculo de probabilidad no consideró factores importantes como los riesgos prenatales asociados a la madre y a los hijos el hecho de que ambos hijos fueran hijos de la misma madre porque consideró ambas muertes como eventos independientes cuando esto no es posible y también erróneamente consideró que ella no cumplía con ciertos riesgos prenatales que podían incrementar o disminuir este cálculo de probabilidad todos estos errores produjeron que el cálculo que él realizó se inclinara más hacia la hipótesis de la fiscalía sin embargo no realizó de manera independiente otro cálculo para calcular la probabilidad de que una madre asesinara a sus dos hijos tomando en cuenta las tendencias de incidencia delictiva en este rubro que se observaron en ese tiempo y en esa zona infortunadamente este caso fue utilizado como referencia en casos similares al momento de sentenciar a otras mujeres les decía que después de un proceso de apelación y la intervención de otros especialistas se logró que la señora Clark fuera exonerada a partir de esto la fiscalía general ordenó que se revisaran cientos de casos donde se había utilizado este como precedente y se logró que se exonerara a otras mujeres que también habían sido sentenciadas por delitos similares en circunstancias similares una de las cosas que más peso tuvo por parte de los argumentos de la defensa es que los especialistas no estaban capacitados en los temas sobre los que estaban peritando los peritajes eran ambiguos los cálculos eran erróneos y a pesar de esto el caso de Sally Clark sigue estando sumamente presente en la comunidad jurídica por las repercusiones que este tuvo sobre otras sentencias para bien y para mal además la señora Clark pasó tres años en prisión desarrolló problemas psiquiátricos desarrolló dependencia al alcohol y un tiempo después de que fue exonerada falleció aparentemente por intoxicación con alcohol el otro caso del que voy a hablarles es el caso Dolager en 1996 el señor Dolager fue acusado de robo y homicidio durante el examen del lugar se encontraron huellas de oreja en el vidrio de una de las ventanas por las que al parecer entró la persona que asesinó a la víctima estas huellas fueron analizadas por dos especialistas el primero de ellos era un policía y el segundo un especialista en medicina forense este caso también tuvo un proceso de apelación pero durante la primera instancia el juez consideró que el policía estaba capacitado para hacer un peritaje en identificación porque tenía 27 años de experiencia y porque había juntado su propia base de datos con 600 fotografías y 300 huellas de oreja obviamente esta base de datos no era suficiente porque no es estadísticamente representativa porque no se considera cómo afecta la técnica de recolección la superficie de la que se recolecta los instrumentos utilizados ángulos de fotografía etcétera en el patrón que se obtiene de la oreja y obviamente en la comparación el policía solamente mencionó que había hecho una superposición de la huella testigo con la huella problema y coincidían a la perfección por su parte el especialista en medicina forense reconoció que la técnica no era 100% precisa pero que a pesar de ello era probable que el señor Dolegger hubiera depositado esa huella en el lugar pero nunca hubo algún otro cálculo de probabilidad para robustecer esta conclusión el proceso de apelación se dio porque se presentaron muchos artículos que discutían la veracidad de estas conclusiones la precisión de esta técnica y entonces tras este proceso hubo una reposición del procedimiento pero entre el tiempo que se inició el caso y se ordenó la reposición hubo un periodo de 7 años en los que el señor Dolegger estuvo en prisión y esto también es grave porque estamos hablando de que en la corte se presentaron pruebas que carecían de una base científica sólida y que fueron tomadas en cuenta y validadas por la autoridad al momento de tomar una decisión sobre la responsabilidad en la comisión de una conducta esto va muy de la mano con el hecho de que tenemos que ser conscientes de que la ciencia forense utilizarla en el sistema de justicia implica una gran responsabilidad no sólo para los peritos o las peritos sino también para todas las partes involucradas como jueces juezas abogados y abogadas en la evaluación de las pruebas entonces si revisamos ambas apelaciones de ambos casos perdón vamos a observar argumentos que versan sobre el uso de metodologías cuestionables en las primeras etapas pero también el uso de estos casos como referente en futuras condenas en futuras sentencias y el problema es que están utilizándose pruebas que carecen de una base sólida una base científica sólida y esto genera un impacto en la percepción del sistema de justicia porque cuando la ciudadanía escucha sobre el mal uso de las ciencias forenses sobre sentencias erróneas sobre exoneraciones posteriores tras un análisis de esta información pues se tiene la percepción de que el sistema no está funcionando adecuadamente y desde el enfoque de las ciencias del crimen esto es relevante ¿por qué? porque existen diversas teorías que nos hablan de cómo el ambiente en el que se desenvuelve la persona que comete el delito va a afectar su toma de decisiones este ejercicio de la racionalidad la perspectiva racional las personas que van a cometer un delito hacen un análisis del costo y beneficio al momento de decidir si van a hacer o si van a cometer o no la conducta delictiva si tenemos un sistema donde la gente no cree en la justicia y no va a denunciar porque van a ser revictimizados porque no van a tener reparación del daño porque no se va a sancionar a nadie y además tenemos un sistema que carece de operadores jurídicos que valoren adecuadamente la prueba y un sistema donde se aceptan pruebas que no son lo suficientemente robustas de manera metodológica obviamente es un caldo de cultivo que afecta la percepción y que puede equilibrar la balanza o que la puede inclinar al momento de que las y los delincuentes decidan cometer un crimen porque lo ven como más fácil es menos probable que se investigue adecuadamente es menos probable que tengan elementos suficientes para sancionarme es menos probable que reciba una sentencia por haber cometido este delito y entonces puedo seguir delinquiendo porque ya sé que el sistema no funciona y desde la perspectiva de las víctimas pues no van a denunciar por todo este proceso revictimizante que al final no les genera ningún beneficio cuando nosotros hablamos de la percepción del sistema de justicia es muy importante que intentemos robustecer este ámbito en particular porque a partir de ello podemos tener un impacto a largo plazo en la incidencia delictiva si funcionamos si mejoramos el funcionamiento del sistema modificamos la percepción que se tiene de este y a lo mejor a largo plazo podemos reducir la incidencia delictiva si se sabe que el sistema es eficaz para investigar para sancionar para responsabilizar ahora bien de manera general podemos concluir que casos como el de Dolegger y el de Clark nos sirven para tener en cuenta que los estándares de calidad de las ciencias forenses son básicos para evitar el mal uso de pruebas que no tienen una base sólida para evitar una mala interpretación de la ciencia que puede generar graves consecuencias no solo para las personas involucradas sino para la sociedad en general y la forma en la que perciben el sistema de justicia también es importante reiterar que la capacitación de los operadores del sistema de justicia es básica para que sepan detectar cuando hay pruebas forenses que no son lo suficientemente robustas que no deben de ser admitidas o que deben de ser valoradas de otra manera para no impactar en la decisión que se está tomando obviamente mejorar la percepción que la ciudadanía tiene sobre el sistema de justicia para a largo plazo disminuir la incidencia directiva y la impunidad y mejorar el funcionamiento en sí del sistema que va de la mano con la procuración e impartición de justicia en el caso de Inglaterra a partir de casos como estos se desarrollaron las reglas del procedimiento penal o criminal procedure rules y también se creó la forensic science regulator en estos en estas dos instancias se hace mucho énfasis y se han generado muchos documentos en la importancia de que el personal esté adecuadamente capacitado en las obligaciones que deben de cumplir los expertos tanto en materia de capacitación como en la forma en la que están emitiendo los documentos reportando las conclusiones también existen guías para que las y los operadores del sistema identifiquen cuando están teniendo una prueba que no cumple con estas características mínimas y si bien es cierto que esto no va a resolver el problema de la noche a la mañana ya es un avance porque permite identificar estas circunstancias que están afectando la toma de decisiones y modificarlas poco a poco los invito a que busquen las criminal procedure rules y los documentos de la reguladora de ciencia forense tienen información bastante interesante y que puede ser de mucha ayuda y como les decía es un primer paso para ir resolviendo el problema y para mejorar sobre todo la toma de decisiones y la percepción que estas decisiones generan sobre la población si ustedes tienen alguna duda o algún comentario porque sé que quedaron varios puntos en el aire por cuestiones de tiempo no se sientan intimidados tengan toda la confianza del mundo para mandarme un mensaje para mandarme un correo por medio de estas dos vías y hacia twitter o por email para aquellos que como quien dice no están en onda con la chaviza o ya son población de riesgo y no manejan redes sociales pueden mandarme un correo ha sido un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy aunque sea de manera remota espero poder colaborar en un futuro con las personas que están en la mesa porque tienen perfiles sumamente interesantes y había trabajos también muy interesantes que me hubiera gustado escuchar sin embargo por cuestiones de tiempo ya no fue posible pero espero que todas y todos se encuentren muy bien de salud y que en un futuro haya más oportunidades para generar estos espacios de diálogo y cualquier cosa pues lo que necesiten contáctenme y pues nada muchas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde pues bueno ya pudimos escuchar la ponencia de la maestra Ana Karen Martínez Laquit muy elocuente y divertida muy interesante al igual que todas las ponencias que hemos escuchado el día de hoy les agradezco mucho a la participación a cada uno de nuestros expositores con sus interesantes temas nuevamente los invito a los presentes a externar sus comentarios a externar sus dudas en el chat para que nosotros se las podamos hacer llegar a nuestros ponentes tenemos un aquí de Luis Cárcamo nos pregunta le pregunta al maestro Luis Pastrana en donde puede consultar su tesis maestro sí claro en la página de Tesis UNAM solamente con colocar mi nombre aparece el texto completo de este trabajo de investigación muchísimas gracias todos han sido muy interesantes comentan que muchas gracias si alguien más tiene alguna algún comentario o alguna duda por favor háganosla saber mientras me gustaría hacerles algunas preguntas a los ponentes primeramente con Magnolia Berenice el tema de la reincidencia delictiva es sumamente interesante y empezamos con él y sin querer también lo volvimos a observar dentro de la ponencia de la maestra Ana Karen porque finalmente el sistema de procuración e impartición de justicia es un sistema y entendido como tal está lleno de pequeñas piezas que conjuntamente van a hacer que todo camine de manera adecuada entonces es muy importante poder entender a los sistemas desde esta perspectiva como un conjunto no nada más desde un punto de vista jurídico o científico si todos podemos concebirlo y trabajar en conjunto este puede marchar de una mejor forma y podemos incrementar los niveles de calidad que nosotros estamos proporcionando a la ciudadanía y en ese sentido maestra me gustaría preguntarle desde su punto de vista sería importante que se hiciera este estudio este monitoreo continuo de la residencia delictiva en México pero ¿quiénes considera usted que serían los especialistas que deberían de formar parte del comité que se haga cargo de realizar este tipo de estudios dentro de las instituciones claro muchas gracias pues de hecho el equipo técnico multidisciplinario que están en los centros penitenciarios generalmente están conformados por psicólogos criminólogos trabajadores sociales y no en muchos casos los médicos pero sí tendría que ser un estudio integral como tal el uso de estas herramientas de evaluación clínico criminológicas pueden ser usados por cualquier especialista es decir no tienen la restricción como algunas pruebas psicológicas algunos test que sí tienen esa particularidad de que solamente pueden ser aplicados e interpretados por un especialista en psicología en este caso los instrumentos o las herramientas de evaluación de riesgo no tienen esa limitante es decir cualquier persona que tenga experiencia en entrevista en manejo de pruebas y que tenga por supuesto el conocimiento básico acerca de la terminología de la violencia puede aplicar este tipo de instrumentos entonces básicamente la formación tendría que ser solamente en el uso particular del instrumento para que se pueda arrojar este tipo de información una cosa también muy importante es que la interpretación de este tipo de instrumentos sí debiera ser de forma conjunta con todos los especialistas para que pueda tener precisamente ese alcance de estudio integral y que las diversas disciplinas propongan ya una vez identificados los factores de riesgo y las necesidades criminógenas de los internos propiamente un modelo de intervención adecuado a esas necesidades y que no sea como sucede en la actualidad de manera general decimos se les da el mejor alito a todos por igual pero no todos requieren las mismas cosas no todos están sujetos a las mismas problemáticas o factores correlacionados de su conducta entonces sí tendría que haber una diferenciación una vez interpretados esos resultados Muchas gracias maestra Magnolia y en ese mismo sentido el resultado de esta integración multidisciplinaria multidisciplinaria podría tener una repercusión directa en las políticas públicas para finalmente poder identificar cada uno de estos tópicos dentro de un panorama muy específico y poder atenderlo por ejemplo se me ocurre que no es para nada similar el ambiente que se genera con adolescentes al de adultos hombres o mujeres entonces me imagino que cada uno de estos estudios podría arrojar un panorama mucho más claro que pudiera aterrizarse en políticas públicas realmente eficientes para poder atender estos tópicos ¿sería correcta esta afirmación maestra Magnolia? Sí totalmente tendría que hacerse un estudio sí separado por estas características sociodemográficas incluso por regiones ahorita que mencionaba el aspecto de los adolescentes para adolescentes en conflicto con la ley no hay ni un solo instrumento validado en México que nos permita dar cuenta de los niveles de riesgo y reincidencia y a nivel internacional tenemos muchísimos pero no se han validado en México entonces no existe esa posibilidad de hacer un análisis científico de la conducta a nivel clínico criminológico de los adolescentes y en el tema de adultos les comentaba hace ratito solamente existe uno que es el HCR20 en su versión 3 pero que no es usada dentro de los centros penitenciarios entonces no existe este análisis y fundamentalmente se hace a partir de un diagnóstico psicológico que es lo que comúnmente se realiza pero definitivamente tendrían que estandarizarse estos instrumentos para población por segmentos de edad y diferenciando también el sexo para que se pudieran identificar propiamente los factores de riesgo de cada grupo de población y se pueda trabajar en las políticas públicas de reinserción social no nada más intramuros sino pospenitenciarios y que cuando se canalicen a los sujetos a instituciones ya sea que tengan un beneficio preliberacional o que tengan un cumplimiento de medida sean acordes a las situaciones y a las necesidades particulares de cada uno de ellos muchas gracias bueno esperemos que a raíz de este tipo de congresos de este tipo de esfuerzos multidisciplinarios pues este tipo de comentarios de estudios puede llegar a las personas que toman las decisiones y que nos ayuden a mejorar a seguir construyendo un sistema mucho más eficiente la maestra la doctora Zoraida nos dice que está muy contenta escuchando esta mesa que se le hace súper interesante y les agradece también sus ponencias quisiera ahora preguntarle a la maestra Beatriz Adriana respecto a la reparación del daño nos comentaba maestra que esta reparación suele tener principal incidencia dentro del periodo de se me fue el nombre perdón dentro de la ejecución de saciones así es sin embargo también tenemos otra otra posibilidad de tenerla presente que sería dentro de la etapa de investigación y dentro de la etapa intermedia a través del uso de los mask o de las salidas alternas en ese sentido qué opinión le merece la aplicación de esta otra vertiente como parte fundamental para que desde un momento muy temprano dentro del procedimiento se pueda dar de manera oportuna la atención al pago integral del daño si considero que efectivamente como bien lo menciona hay si bien dos campos en los cuales se puede dar la reparación del daño esta cuando es un mecanismo alternativo de solución de controversias tampoco es que siempre se les dé como la calidad de parte verdaderamente tristemente muchas veces solamente basta que sea una posición fundada así lo manifiesta el código nacional y esta posición fundada pues no nos refiere en qué es exactamente o qué debe entenderse por una posición fundada entonces estos beneficios pues generalmente sí en una ponderación de derechos y en tanto a las pretensiones que tiene el sistema de seguridad pública y lo que se pretende para las personas que están siendo investigadas pues tal vez como que en esta ponderación se les da un poco más a ellos este beneficio tal vez no es dependiendo la percepción y el caso en concreto siempre eso es cierto pero sí considero que muchas veces tampoco se le está dando ahí la calidad de parte porque finalmente no se les está indemnizando del todo y si ellos no estuviesen de acuerdo con esta reparación del daño no siempre tendrían la forma adecuada para justificar ello y pues sí este es uno de los parámetros en los que se considera que son fundados pero tampoco es que en mi opinión se les esté dando igualmente la calidad jurídica que merecen como víctimas entonces vaya la reparación del daño va más allá propia gente de la reparación del daño y estaríamos pensando en una problemática total hacia la construcción y trato de la víctima dentro del proceso penal cierto maestra Beatriz y en ese sentido que que acciones digamos prontas podríamos hacer como operadores directos del sistema como abogados como jueces como expertos forenses para poder contribuir a mejorar ese trato digno a la víctima si pues efectivamente considero que no se les está dando la calidad jurídica que merecemos todos acuerdo a nuestra dignidad como personas y sobre todo dentro de un procedimiento penal entonces lo que sugeríamos nosotros por ejemplo es un poco si cambiar tal vez la normatividad para que se establezcan condiciones efectivas en las que se les dé la calidad jurídica a la víctima como tal y bien también obligar al ministerio público a que en su calidad de ser la persona que está que tiene las facultades para probar y para cuantificar este monto de la reparación del daño que esto se ejecute de manera cabal y en ello pues nosotros como operadores jurídicos del sistema y sobre todo los científicos forenses pues tratar de hacer efectivamente cada una de las pruebas pertinentes y tratar de sugerir sobre todo cuáles son las pruebas más idóneas para que se pueda cuantificar adecuadamente una reparación del daño porque de ello depende también que el juez se sienta pues la obligación de decir saben que sí esta vez siento que se ha aprobado todo y puedo sentirme en la libertad de decir sí esta vez a esto merece esta reparación del daño ¿por qué? porque hubo un asesoramiento de un científico forense en el cual se dijo se establecieron diversos mecanismos probatorios con los que se pudo determinar la reparación del daño integral muchas gracias maestra Beatriz y bueno súper interesante también el tema que nos compartió el maestro Juan Manuel Pastrana que mucho tiene que ver con el tema de la maestra Ana Karen Martínez que es el valor de la prueba finalmente los esfuerzos que se hacen desde el inicio del proceso desde la propia investigación desde la intervención inicial tanto de las autoridades de los científicos forenses pues va encaminado entre otras cosas al esclarecimiento de los hechos y fue muy interesante maestro Juan Manuel la visión que usted nos compartía respecto de valor probatorio porque es verdad que existe una problemática para poder hacer empatar la concepción jurídica tradicional que ya traen los jueces y en general los operadores jurídicos versus todo el bagaje los conocimientos las habilidades técnicas que poseen por ejemplo los científicos forenses nuestros diferentes peritos en las diferentes materias periciales en ese sentido me parece que su su sugerencia respecto a generar articular todas estas propuestas desde cambios en la normatividad hasta podrían funcionar estándares pueden ayudarnos a aliviar este tipo de deficiencias que traen como consecuencia errores dentro de la impartición y procuración de justicia en ese sentido maestro tratando de empatar la visión jurídica de un juzgador con el entendimiento que debe darle este a la prueba que se le está presentando esta prueba científica cuáles serían los principales tópicos a atender no nada más en instrumentos como estándares protocolos o checklist sino como parte fundamental de su capacitación muchas gracias maestra bueno en ese sentido se debería de profesionalizar a los jueces a los encargados de esta parte valorativa en cuestiones de ciencia forense darles cursos propedéuticos o cursos un poco más amplios para entender el alcance que tiene la ciencia no la ciencia como tal hablo de química física etcétera sino la ciencia en general cuáles son los límites que tiene epistemológicamente la ciencia cuáles son los alcances que puede llegar a tener y esto se suma a la experiencia laboral que los mismos tienen a través de la resolución y de los fallos que que realizan solamente así es que se podrá y podrán entender de forma correcta cuál es el alcance que se tiene lamentablemente es una situación bastante complicada estamos se enfrenta a situaciones principalmente económicas porque no es lo mismo un juzgado de la ciudad de México a un juzgado de Oaxaca un juzgado de Chiapas son son cuestiones que limitan en mucho esta situación entonces el establecimiento de un pequeño estándar eso ayudaría hasta cierto punto a eliminar esos errores pero principalmente y lamentablemente al encontrarnos en un país positivista en el sentido de que todo debe de estar escrito en una ley debemos de utilizar esa arma a nuestro favor nosotros como expertos o peritos en el derecho y para eso otra de las formas que podría solucionar esta parte para que los jueces del tribunal de enjuiciamiento pudiera entender un poco más el alcance es desarrollar más la parte del consultor técnico que únicamente se señala solamente hay un pequeño artículo que señala que en caso de que se requiera alguna de las partes puede involucrarse un consultor técnico para auxiliarlo en el entendimiento justamente en el entendimiento de la ciencia de la que se trata entonces esta figura podría y debería de desarrollarse más para que también los jueces el tribunal de enjuiciamiento posea estos expertos para que les puedan ayudar a entender cuál es el alcance de estos dictámenes de estas pruebas periciales científicas y bueno con ello tratar de homologar y alcanzar esta seguridad y certeza jurídica intentada con este nuevo sistema muchas gracias maestro bien hay otra pregunta aquí en el chat que me voy a permitir leer y se pregunta una duda en caso de que un juez diga no no merece ninguna compensación ¿se puede buscar otra asesoría o la concepción de otro juez? me parece que esa iría dirigida a la maestra Beatriz sí gracias pues no es que pidas la concepción de otro juez más bien es que dependiendo la instancia en la que te encuentres por ejemplo si hablábamos de los mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación pues generalmente no siempre algunos no admiten apelación otros sí entonces o bien si estás dentro de ya la sentencia firme pues en ellos tendrías que acudir a una instancia que es una apelación en donde un tribunal distinto analiza esto y ya tendría que determinar verdaderamente por qué sería que no la merecen considero que sería difícil que un juez te diga que no que no mereces ninguna reparación del daño o ningún monto generalmente lo que pasa es que condenan a una reparación del daño pero no cuantifican el monto no te dicen si el monto la reparación del daño es de mil pesos cien pesos lo que sea sino que lo dejan para la otra instancia y eso es ahí la problemática lo que sí se puede hacer es continuar con las instancias que sería una apelación y posteriormente pues un amparo directo en el cual otro juez que también va a ser competente va a determinar las razones y va a decir pues si este criterio es adecuado o es inadecuado y en razón de ello pues va a formular una nueva sentencia en la cual manifieste que tal vez esta vez sigue en su opinión merece una adecuada reparación del daño o que finalmente algo que me resulta muy difícil que ninguna víctima podría pasar que al ser víctima de un delito pues no haya tenido alguna afectación tanto psicológica o material entonces me parece como complicado que no se determine pero seguramente podría pasar y en ello pues solamente es eso tendré que acudir a la siguiente instancia Muchas gracias maestra igualmente tenemos otra pregunta de Andrea Itzel Rodríguez que dice buenas tardes tengo una pregunta ustedes creen que infieren los jueces cómo es vista la ciencia forense desde afuera como por ejemplo los programas de televisión que idealizan los procedimientos de la ciencia forense me voy a permitir responder la pregunta definitivamente sí hay una inferencia una injerencia porque hay que recordar que el juez antes de ser abogado antes de ser un perito en la ciencia jurídica es un ser humano entonces tiene un cúmulo de ideas de mentalidades y eso lo puede llegar a transmitir al momento de emitir su fallo hay que recordar que estos medios de comunicación masiva en el entendido desde noticieros películas series de televisión etcétera fungen hasta cierto punto como medios de control estos medios de control implementan cierta ideología en las personas y lo pueden hacer obviamente en los jueces porque puede que existan personas bueno jueces que les gusten este tipo de series que les llame la atención ver tipo CSI en CIE mentes criminales etcétera y no está mal pero hay que recordar que son series de televisión aquí el límite que tiene el juez para no dejarse ir por esas ideas implementadas por los medios de comunicación es la propia ley al establecer en la ley el hecho de cómo o qué tiene que atender para poder acreditar o desacelerar bueno emitir su fallo absolutorio condenatorio sobre el hecho tipificado en la ley como delito pues es la misma ley código penal de la ciudad de México código penal federal leyes especiales y código nacional de procedimientos penales solamente así es como se puede evitar pequeña esta parte subjetiva que puede llegar a tener el juzgador muchas gracias maestro bueno yo igual quisiera formular una pregunta para la maestra Beatriz en el sentido de cuáles son los parámetros que usted considera que deberían ser tomados en cuenta para lograr esta mayor visibilización de la víctima en el sentido de que alcance a tener ese ejercicio y goce del derecho de la reparación del daño debemos atender por ejemplo a la ley general de víctimas y a protocolos internacionales los cuales ya están fijados como algunos parámetros un poco más objetivos para poderse fijar y cuantificar este monto de la reparación del daño a la que una víctima debería tener acceso y esto incluye pues cualquier tipo de daño que pueda tener la víctima en sí tanto psicológicamente como materialmente y de cualquier otra índole entonces creo que incluso el daño moral como les decía que si bien podría ser esto una vía civil también se puede cuantificar y debería cuantificarse dentro de una reparación integral del daño a la que debemos tener acceso porque la legislación así lo prevé sin embargo pues muchas veces por diversas problemáticas tanto porque el Ministerio Público que es el encargado de hacerlo no lo logra probar a cabalidad o bien porque su calidad como parte está viéndose mermada en virtud de que pues no puede acreditarlo no poder tal vez acudir a alguna audiencia etcétera pues no va a lograr probar lo que ella quiere no va a lograr resarcirse en el daño que le fue ocasionado entonces considero que sí sí existen los parámetros y por ahí está te mencionaba el artículo por ejemplo primero de la ley general de víctimas en la cual se establecen así como muchos parámetros a los que debe cubrir en relación con el 33 de la misma ley en la cual se ven como varios puntos que debería cubrirse toda esta reparación pero que difícilmente la verdad es que pues si bien no he visto tal vez tantos asuntos nunca he visto uno solo en la cual se especifique punto por punto cuáles son todos estos parámetros y que se hayan cubierto todos y cada uno entonces pues es una situación complicada que merece varias mejor para verte respondido muchas gracias maestra claro igualmente quisiera hacer otra pregunta para el maestro Manuel esta sería en el sentido de cómo considera usted que deberían ir de la mano la ciencia forense con el derecho en este caso de tal forma que quienes se encuentran o nos hemos encontrado en esta formación jurídica al llegar por ejemplo a alguna instancia de trabajar en un órgano jurisdiccional o incluso a llegar a ser juzgadores por ejemplo ¿qué considera usted que debería haber en nuestra formación que nos permita llegar a estos niveles con los conocimientos científicos de tal modo que a la hora de hacer una valoración de pruebas científicas sea para nosotros más claro lo que el perito nos está diciendo desde mi punto de vista claro dentro de nuestra formación en la licenciatura lamentablemente la formación que se genera en las aulas al menos en la carrera en derecho se trata de desligar de todas las demás áreas del conocimiento en el entendido de que la ciencia jurídica es la que puede solucionar todos los aspectos de la vida del ser humano lo que se debe de cambiar es la forma en cómo se imparten las clases haciéndolo de una forma transdisciplinaria interdisciplinaria y multidisciplinaria esto para que entiendan los alumnos que las ciencias las demás áreas del conocimiento son parte fundamental del derecho y no solamente en los procedimientos penales sino en las demás áreas puede ser civil mercantil familiar laboral etcétera inclusive administrativo de ahí surgen diversas leyes normas oficiales mexicanas etcétera que regulan por ejemplo los alimentos la vacunación actualmente con la parte de la pandemia todo eso está regulado por el derecho entonces si se entiende y se forma los alumnos con estas ideas de trans inter y multidisciplinaria al momento de llegar a cargos opuestos importantes dentro de la administración pública sea federal o local podrán hacer ese pequeño cambio para poder entender de mejor forma que el derecho siempre tiene que ir de la mano de las demás ciencias ahora bien específicamente en materia penal en diversas facultades al menos de las que conozco que es facultad de derecho FES Aragón y FES Acatlán se imparten décimo semestre o en el último áreas dirigidas a esta parte forense hasta cierto punto llamada así lamentablemente no existe esa misma intermulti transdisciplinariedad entonces se nos se engloba mucho solamente en la parte de la criminalística criminología o medicina forense siendo que hay un campo enorme para poder abarcar siendo química ingeniería física y cualquier profesión cualquier ciencia que se les ocurra puede ser utilizada posteriormente en algún procedimiento principalmente porque nos encontramos en una situación en la que el delito va avanzando avanza a tal grado de que sobrepasa los niveles o el alcance que tienen las instituciones gubernamentales tal es el caso de que nos podemos encontrar situaciones de hackeo con los bitcoins con las situaciones en bancas en línea etcétera y eso forma parte de la ciencia forense ingeniería forense informática forense entonces solamente así a través de este desarrollo intelectual que se tiene es que se podrá realizar porque lamentablemente nos encontramos como lo comenté en la pregunta pasada estos medios de control social informal conocidos como medios de comunicación distorsionan un poco el alcance que tiene el derecho y las ciencias forenses los mismos noticieros imposibilitan que el ciudadano en general entienda cuál es la relación que se tienen entre estos dos entonces la única forma que podemos hacerlo ya sea para cambiar una ideología cambiar una mentalidad y en este caso específico para las ciencias forenses y la relación con el derecho es a través del estudio de la educación solamente así se podrá lograr un gran cambio pero no es el único se pueden de muchas formas pero creo que es el más importante y el que más se puede utilizar muchas gracias maestra tenemos otra pregunta en el chat por Mabel Cruz me parece que va para la maestra Beatriz dice buenas tardes una duda con respecto a la reparación del daño sabiendo que ambas partes tienen derechos fundamentales y que a uno no se le debe deprivar de la libertad por no poder pagar los daños entonces ¿qué se tendría que hacer en caso de que no pueda pagarlo? ¿habría algún tipo de jerarquización de derechos de uno u otro? ¿en dónde queda cada una de las partes? Sí, pues bueno aquí por ejemplo respondiendo a tu primera pregunta ¿qué se tendría que hacer en caso de que no pueda pagarlo? existe un fondo de víctimas tanto nacional como de cada uno de los estados entonces pues bueno aquí se debería de atender y el estado que es el que es encargado de un derecho fundamental es el encargado de proteger todos estos derechos tendría la obligación de pagarlo conforme a esto la ley nacional de ejecución penal también como se los mencionaba tiene un artículo que es el 151 en el que prevé justo esta situación que ninguna persona que esté privada de la libertad tendrá que seguir privada si cumple con todas las otras características por el hecho de no poder pagar una reparación del daño entonces bueno aquí lo que se tiene que hacer más bien no es como jerarquizar los derechos sino como ponderarlos cuestiones que hace por ejemplo la corte con un test de proporcionalidad en cuanto a ver qué derechos tendría que ver más o menos afectado y finalmente el estado y el juez en este caso sería un juez por ejemplo de ejecución tendría que pues ponderar los derechos y al ser el encargado y el representante del estado tendiendo que velar por ambos intereses y por ambos tipos de derechos tanto como de la víctima como de la persona que está ya siendo sentenciada y que está privada de la libertad entonces tendría que determinar justo esto y atender a solicitar a una atención de víctimas a un centro de atención de víctimas y este fondo que tienen para que con ello se pueda pues resarcir a los dos esto pues en una teoría y en lo que existe tanto mecanismo sin embargo no siempre sucede la verdad de las cosas es que este fondo pues evidentemente no podría cubrir todos los gastos de todas las víctimas que existieran entonces como que aquí hay pues varios puntos en los cuales muchas veces lo que se puede hacer también es que con pues un acuerdo entre la víctima y todo esto es que se difieran los pagos si bien ya su derecho tal vez no estaría siendo de manera oportuna ya no estaría siendo como expedido de la manera pues más idónea si se está cubriendo este derecho de la reparación del daño y también de la persona que está privada de la libertad porque la libertad es como un derecho súper fundamental para todos y el hecho de estar en un centro de reinserción social pues no siempre es como la cuestión más idónea para las personas se trata de que las personas estén lo menos que se pueda ahí adentro porque justo pues el hecho de que está sobrepoblación y esto de lo que nos hablaba la maestra Magnolia pues es una cuestión como complicada también no es algo que se deba privilegiar y tampoco es como que debe entenderse como el único castigo o esto si bien la reparación del daño como bien se mencionó no es una pena no es un castigo es solamente como tratar de dejar las cuentas claras tratar de dejar la situación pareja y tal como se pues se encontraba digamos resarcir el daño es volver a dejarlo en el estado o lo más cercano al estado en que se encontraba entonces cada una de las partes debe tener acceso a los mismos derechos según la calidad que tengan y el estado a través de en este caso los jueces y o el ministerio público que también está ahí jugando un papel importante es que deben de pues en todo momento buscar que sus derechos de que todos los derechos de cada una de las partes se vean cumplidos y que estén siendo objetivamente velándose por ellos muchas gracias maestra Beatriz y bueno si ya no hay alguna otra pregunta o comentario que creo que ya no hay daríamos por concluida la presente mesa no sin antes agradecerles nuevamente a nuestros extraordinarios ponentes a la maestra Magnolia Berenice Ortega Sarabia a la maestra Beatriz Adriana Viña Gómez al maestro Juan Manuel Pastrana Ortega a la maestra Ana Karen Martínez Nacuit por haber tenido a bien presentarnos sus trabajos en esta mesa de derecho dentro del marco del quinto congreso de ciencia forense ¿Ve?